Hola señores, muy buenas tardes, vamos a presentar las unidades, acá tenemos a un Frey Lindner SD114, al otro lado tenemos un Wallstar Internacional, antiguo, de 2014, y al otro lado tenemos un, Wallstar 2022, eso viene con Muria, con Atwood, acá estamos haciendo para cargar, acá estamos en el igual, muchachos, que dicen, hay uvas o no hay uvas, nada, negativo, negativo, no hay uvas, acá estamos buscando uvas, pero no encontramos, ya terminó la campaña, ya hace dos meses, hay uvas, sí, moseco, estamos aquí en Ica, Piyakuri, en Agricola, Chapi, vamos a cargar el oro verde, ahí está, ahí está para los que, me han preguntado de invenida, es un SD114 Frey Lindner, método 445, modelo 2022, año 2021, ya, se porta muy bien, ya estamos, esperando que nos, esperando que nos, reciben sus documentos, esperando que nos carguen, acá estamos, adentro en el, en el uval, en el uval, como dicen, jeje, acá en las uvas, con la calor, acá ya recibieron sus documentos, ya, ya van a cargar su, estamos en Ica, estamos a 300 kilómetros de Lima, en el desierto, bastante producción de vid, de uva, vino, pisco, mejor pisco del Perú, que hay acá, estamos, estamos en el cerrito, acá no hay cero, ahí estamos, ahí estamos, los muchachos, estamos, esperando que nos carguen, acá todo el año es la agroreportación, empezamos en, con la uvas, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta febrero, con la uvas, después seguimos con el, con acá, seguimos con los espalgos, pues seguimos con los arándanos, ahora estamos con palta, con la granada, hay bastante trabajo, yo trabajo con termurquín, si no, estoy apoyando acá, a, a, a contenedor, porque mi termurquín estaba logrado, ya, me voy de vacaciones, vuelvo, y, ya empiezan los viajes para Chile, saludos amigos, muchas gracias por el, por la acogida de los primeros videos, y, estaré bajando más contenido, hasta luego, cuídense, su amigo Roger Leonardo, agradecido con ustedes.